¡Hola, coche platillas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas al canal. Bueno, si sois nuevas, mi nombre es Tamara, este es mi canal de YouTube y hace cosa de un día os preguntaba por stories si os apetecía que os hiciese un tag del embarazo mezclado con un preguntas y respuestas con todas vuestras dudas y como el 87-90% dijisteis que sí, así que aquí me tenéis. Aparte de las preguntas normales del tag del embarazo, también voy a meter algunas de las preguntas más repetidas que me habéis hecho. Así que nada, vamos a empezar. ¿De cuántas semanas estás? Bien, estoy de 34 semanas y un día. ¿Cuál es tu fecha probable de parto? Sería el 2 de marzo del 2019, pero bueno, ya sabéis que a partir de las 37 semanitas pueden ir cuando quieras. ¿Qué vas a tener? Bien, pues en este embarazo, que por cierto no os lo he comentado, pero es nuestro tercer embarazo, hemos decidido no saber el sexo de nuestro bebé hasta el momento del parto, así que va a ser toda una sorpresa, pero ya falta muy poquito, muy poquito para saberlo. ¿Cuál será el nombre de tu bebé? Bueno, es top secret, todavía no hemos desvelado los nombres que tenemos pensado si es niño o es niña. Daros una pista, y es que el nombre empieza por M, tanto si es niño como si es niña, que eso ya os lo comentamos en uno de los blogs diarios. El de niño lo tenemos como un 90% claro de que va a ser ese nombre, vamos a no ser que cambiemos así a última hora, o cuando le veamos nos cuadre otro nombre, o le veamos con cara de tener otro nombre. Y el de niña sí que dudamos entre dos, ¿vale? Uno que como que los dos nos gusta a ambos, tanto a mi marido como a mí, pero hay uno que como que le convence más a él, y otro como que me convence más a mí. Así que estamos ahí un poquillo todavía dudando. ¿Cuál es la parte que menos te ha gustado del embarazo? Supongo que el primer trimestre, porque sueles tener más síntomas, sueles estar más cansada. Otro de los momentos tal vez sería ahora, que me está empezando a doler más la espalda, sobre todo la zona de la pelvis, y al ser el tercer embarazo, pues es normal que se resienta más esa zona, entonces tengo más molestias, y más ahora ya que el bebé pues va cogiendo más peso. ¿Cuál es tu parte favorita del embarazo? Creo que sin duda alguna sería cuando voy a las consultas y le puedo ver la carita, y escuchar el corazón, y pues cuando siento las pataditas y le siento dentro de mí, es algo súper bonito y especial, y es algo que luego se echa muchísimo, muchísimo de menos. ¿Cómo te enteraste desde que estabas embarazada? Bien, eso mejor, ¿lo veis? Os dejo por aquí un vídeo en las tarjetitas, del día del test de embarazo en directo, que creo que ahí pues podréis ver muchísimo mejor, como nos enteramos de que estábamos embarazados de nuestro tercer bebé. ¿Cuánto peso has ganado en lo que llevas de embarazo? Por ahora, unos 8 kilos, creo que son 7,900 kilos, pero vamos, 8 kilos. A ver, no está ni muy bien, ni muy mal. Muy bien me refiero porque todavía me queda prácticamente un mes y medio para dar a luz, y ya arrastraba sobrepeso antes de quedarme embarazada, así que, aunque lo lógico y lo normal es pesar, o sea, coger como entre unos 12 y 16 kilos, en mi caso no debería de coger tanto, pero bueno, tampoco ahora mismo, en el momento en el que estoy, tampoco es algo que me preocupe en exceso, ¿vale? No me quiero amargar estas últimas semanas, ya me preocuparé cuando dé a luz de intentar bajar el peso que he cogido, incluso bajar aún más que necesito. ¿Qué cambios has notado en tu cuerpo, aparte de lo que es la barriga? Bien, he notado que tengo un trasero enorme, de verdad, tengo la sensación de que me ha crecido tanto la tripa como el culo, y que en la cara, yo suelo tener muchísimo neck y la cara súper grasa, y en este embarazo me la noto súper bien, me noto la carita más seca y el cutis muchísimo mejor, la verdad, así que por esa parte súper guay. Y bueno, ahora vamos con todas las preguntitas que me habéis hecho vosotras, que han sido un montonazo, y tengo aquí mis chuletas con todas las preguntas que me habéis hecho. A ver, nos habéis preguntado que si queremos seguir sabiendo el sexo del bebé cuando nazca, y obviamente sí, después de lo que nos ha costado llegar hasta aquí sin saberlo, ya que queda nada y menos, es como, no, o sea, ya me espero hasta el día del parto. Sí que es verdad que en el caso de que, por lo que fuese, me dijesen de hacer una cesárea programada, sí que me gustaría saberlo antes, porque obviamente pues es el momento como que ya se pierde esa magia, y sí que me gustaría saberlo antes. ¿Cuándo diréis el nombre del bebé? Consideramos que al final lo más mágico es que sepáis el día del parto, tanto el sexo del bebé como el nombre, y como os comentaba también antes, no tenemos 100% claro el nombre. Entonces para deciros unos nombres y que a lo mejor luego sean otros, pues no. ¿Hospital público o hospital privado? Vamos a dar a luz en un hospital público con gestión privada. Después de informarme mucho, sobre todo en este embarazo, me he informado mucho, mucho, mucho. Hemos decidido un hospital público que nos gusta mucho por los protocolos de parto respetado que tiene, de cesárea humanizada, y por las opiniones que hemos leído acerca de este hospital. Esta pregunta me ha parecido súper curiosa y me gustó mucho, la verdad. ¿Habéis pensado de qué forma os enteraréis del sexo cuando nazca? Pues hemos pensado en tres. Que la matrona nos lo dijese a la vez, tanto a Jonathan y a mí, cuando saque al bebé. La segunda opción sería, al igual que he hecho con mis otras dos hijas, sacarme yo a la bebé y ver el sexo del bebé y comentárselo a mi marido, en el caso de que no lo haya visto, porque a lo mejor al sacármela él también lo ha visto. O la tercera opción sería que Jonathan lo viese antes que yo y me dijese cuál es el sexo de nuestro bebé. Están esas tres opciones, también va a depender un poquito pues cómo se vaya desarrollando el parto. La verdad es que no me había replanteado esto hasta que leí esta pregunta, así que me ha gustado mucho. ¿Con o sin epidural? A ver, no hay dos partos iguales, no sabes cómo se va a desarrollar el parto, puede que vaya con la mentalidad de no querer epidural, pero al final pues decida ponérmela y no pasa nada, no eres ni mejor ni peor madre por ponerte o no la epidural. Simplemente se vive el parto de diferente manera. He vivido las dos experiencias, con Martina me puse la epidural y fue diferente porque, yo qué sé, estaba como más tranquila, pude descansar, pude dormir y no sentí dolor, obviamente. Y con Mia fue mucho más... Fue un momento súper salvaje, de verdad. O sea, no me he visto así en mi vida. Que es un proceso en el cual descubres la propia fuerza de superación que tienes tú misma. La conexión que tienes en ese momento, tanto con tu cuerpo como con tu bebé, es increíblemente mágica. No sé, es lo que os digo, es indescriptible. Ahora mismo cualquier cosa que os diga... Y bueno, aunque obviamente los dos partos para mí fueron súper bonitos y guardo un gran recuerdo de ellos, pero me quedo con el parto de Mia. Para mí fue bestial. No sé, fue un momento súper bonito. Y me gustaría, mi intención es tener un parto natural sin epidural, que sea de baja intervención, siempre que se pueda. Bueno, mi intención a priori es no ponerme epidural, pero como os comento, no hay dos partos iguales, no sabes cómo se va a desarrollar el parto y hay que tener también un poquito la mente abierta, no el no, 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 no. Y a lo mejor, pues, en la mitad del proceso decido ponerme la epidural y no pasa absolutamente nada. Lo que yo considero que es lo mejor es que tú te informes bien de todo y que decidas lo que te haga sentir mejor en ese momento. Vale, esta pregunta también me la habéis hecho muchas cuchufletillas. ¿Cuáles son tus razones para no saber el sexo del bebé? Nuestros dos anteriores embarazos de nuestras hijas decidimos saber el sexo y bueno, y con este hemos decidido que sea así porque nos parece una manera diferente, emocionante, divertida de vivir el embarazo y el parto de otra manera y no sé, queríamos experimentarla. ¿Es soportable el dolor del parto? Hay mujeres cuchufletillas a las que no les duele las contracciones, hay otras que incluso sienten placer y han tenido orgasmos con las contracciones y en mi caso yo he sentido muchísimo dolor para que os voy a engañar pero si es soportable pues me imagino que sí porque biológicamente estamos preparadas para tener un parto natural sin ningún tipo de analgesia, ¿no? pero, cuchufletillas, yo no os voy a engañar a mí me dolió muchísimo pero también hay verdad que el umbral del dolor de cada mujer es totalmente diferente. ¿Cómo describirías el dolor del parto? Cuchufletillas, el dolor del parto es indescriptible yo no he sentido ningún dolor que pueda compararlo al dolor del parto. ¿Querrás bañera en el expulsivo? A ver, tengo claro que la dilatación me gustaría probar en la bañera pero también os digo que a lo mejor luego es algo que pruebo y no me gusta y decido pues no utilizarla pero en un principio mi intención es que la dilatación sí el expulsivo no lo sé. ¿Tienes sospecha de si es niño o niña? La verdad es que no. Sé que muchas no me vais a creer pero de verdad es que a veces pienso que puede ser niña y otras veces pienso que puede ser niño. Estoy hecha un lío, de verdad os lo prometo. Otra de las preguntas top es ¿Grabarás el vídeo del parto? En un principio nuestra intención es que sí porque consideramos que es un recuerdo súper bonito es más, muchísimas veces vemos el vídeo del parto tanto de Martina como el de Mía aunque el de Martina pues está peor grabado por desgracia pero bueno el de Mía es un vídeo súper súper bonito y os dejaré por aquí por si no lo habéis visto y nuestra intención es grabarlo pero también dependerá mucho de cómo se desarrolle el parto ¿no? ¿Tienes miedo de no saber manejarte con tres bebés? Pues obviamente tengo miedos, tengo dudas pero también he tenido miedos y dudas con mis otros dos embarazos. Yo creo que los miedos los tienes sea, tengas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pero también de verdad que considero que es algo natural e inevitable sentir esos miedos y que confío tanto en mi marido como en mí de que todo va a ir bien ¿Cómo crees que reaccionarán las niñas al ver a su hermanito? Yo creo que Martina súper súper bien porque Martina es que todos los días me pregunta cuándo va a llegar el hermanito que tiene ganas de verle cuando va a salir de la barriguita me besa mucho la barriguita me toca mucho la barriguita y creo que Mía lo va a llevar peor porque Mía es una niña más demandante de mí y a lo mejor lo pasa peor con la llegada del hermanito pero bueno, lo intentaremos pues eso llevar de la forma más natural posible para que ni tanto ella ni nosotros lo pasemos mal porque obviamente si ella lo pasa mal nosotros vamos a estar mal pero bueno, que a lo mejor luego nos sorprende y está fenomenal está fenomenal y no tiene celos ni lo pasa mal con la llegada del hermano ni nada de nada ¿Veis preguntar si es biberón o lactancia materna? y en un principio lactancia materna al igual que con mis otras dos hijas soy una fiel defensora de los beneficios de la lactancia materna tanto para el bebé como para la mamá pero también soy muy partidaria de que cada madre tome la decisión que considere mejor para tanto ella como para su bebé porque lo importante al fin y al cabo es que la mamá esté bien para que eso se lo pueda transmitir al bebé si al final la madre está todo el día mal eso se lo va a transmitir al bebé y eso tampoco es bueno ni tiene ningún tipo de beneficio yo creo que el éxito de la lactancia materna es estar bien informada porque muchas veces el fracaso de la lactancia materna viene por toda la desinformación que hay por todos los mitos y por todo lo que nos cuenta nuestra suegra, nuestra prima la vecina del quinto en fin todo ese tipo de cosas y tener localizada una asesora de lactancia en nuestra localidad que eso también viene muy bien y a mí con Martina me ayudó un montón ¿qué han puesto puntos? ¿duele? pues con Martina me pusieron dos puntos porque con Martina me puse la epidural entonces ellas me decían cuándo pujar me decían cuándo pujar y en una de esos pujos los hice yo mal y me desgarré un poco con Mía al no llevar epidural yo sentía cuándo tenía que empujar aunque también me daban las matronas las pautas pero bueno yo sabía cuándo tenía que empujar porque lo sentía y no me pusieron ningún tipo de punto también es verdad que Mía nació con 2,910 y era más pequeñita entonces pues también eso ayuda y si duelen yo no recuerdo que me doliesen pero como os comento yo llevaba epidural según los síntomas que has tenido en este embarazo que piensas que puede ser niño o niña en este embarazo no he tenido muchísimos síntomas si lo comparo con mis dos anteriores embarazos entonces guiándome por esto creo que puede ser niño ¿qué prefieres? niño o niña Jonathan prefiere una niña y yo prefiero un niño siendo 100% honesta ¿cómo es el tema sexual en el embarazo? se reduce me habéis preguntado muchísimo acerca del sexo durante el embarazo obviamente en el embarazo cambia es diferente el sexo ¿vale? o sea por lo menos en mi caso tampoco en todos los casos del mundo pero físicamente pues te ves diferente la barriga pues cuando ya llegas al tercer trimestre molesta las hormonas también influyen y hacen pues o que a veces te apetezca hacerlo 10 veces al día y es una exageración ¿vale? pero que te apetezca hacerlo más veces y otras veces las hormonas influyen en que no te apetezca absolutamente nada porque te ves fatal porque tienes ganas de llorar porque te ves desnuda y no te ves a ti misma no sé sabes un poquito así pero bueno yo sí diría que durante el embarazo pues reduce se reduce el sexo ¿no? ¿Halas plan de parto en este embarazo? sí considero que es súper importante que el personal que va a atenderte en el parto sepa tanto tus preferencias como necesidades y deseos a la hora del parto y pues parto y aparte es que a ellos también les ayuda mucho ¿por qué no has hecho la evolución de la barriguita en este embarazo? la verdad es que como ya os comenté durante este embarazo no me he visto yo muy bien la verdad es que no sé como que no me sentía yo no tenía esas ganas de hacerme fotos o de mostrar mi cuerpo también supongo porque me afectaban mucho las críticas que me hacían pues a lo mejor llamándome gorda o diciéndome es que no tienes tripa de embarazada tienes tripa de gorda pues a lo mejor me afectaba más de lo normal y no quería pues mostrarme tanto puede que me arrepienta porque la verdad es que este proceso pues solo se pasa una vez y es un recuerdo muy bonito pues ir haciéndote fotos durante el embarazo pero lo sentía así en ese momento no tenía ganas no tenía ánimos y no quise hacerme seguimiento de la tripa ahora ya me da más de igual las críticas estoy en un plan mucho más pasota como al fin y al cabo a quien no le guste no le voy a gustar haga lo que haga y me van a criticar haga lo que haga así que al final pues sé tú misma y haz lo que tú quieras pero bueno en ese momento me sentía así me sentía mucho más vulnerable mucho más susceptible a las críticas e intentaba evitarlas vale como mujer madre e hija que eres en algún momento de los dos partos notaste la ausencia de tu madre a ver sinceramente la ausencia de mi madre no la noto nunca por así decirlo yo para mí mi madre es mi abuela que es la que siempre está que es la que tengo como figura maternal que gracias a Dios siempre me acompaña y es lo que necesito pero vamos que tampoco en el momento del parto necesito ni a mi madre ni a mi abuela ni a mi tía a quien necesito a mi lado realmente es a mi marido ¿has tenido algún aborto? y si es así ¿cómo lo has superado? sí tuve un aborto tuve un aborto antes de quedarme embarazada de Martina el bebé crecía pero el saco viterino no crecía entonces al final tuve un aborto espontáneo sobre las 10-11 semanas más o menos y ¿cómo se supera un aborto? pues yo superé el aborto quedándome embarazada de Martina y volviendo a tener esa ilusión porque realmente cuando sufres un aborto se pasa muy muy mal ¿será tu último embarazo? también me lo habéis preguntado mucho yo os diría que es mi último embarazo al 90% nunca digas nunca porque como que en Youtube todo queda grabado y luego si dices que no y es que sí pues es como que la gente viene y te dice pero si dijiste es que no y ahora es que sí así que prefiero deciros que nuestra intención es no tener más hijos pero que nunca se puede decir nunca ¿cómo presentarás al bebé a sus hermanitas? pues en principio en el hospital y será de una forma muy íntima y muy natural comentándole a las niñas que el bebé ya ha salido de la barriguita porque ya no puede crecer más en la barriguita y ahora tiene que crecer fuera junto a ellas para que puedan jugar y compartir muchísimos momentos y experiencias juntos ya para toda su vida y creo pues eso que será pues así de una forma super natural le presentaremos al bebé en el hospital ¿tus otros partos han sido complicados? no Martina rompía aguas a las 10 de la noche aproximadamente y a las 5 de la mañana ya la tenía conmigo y conmía llegué al hospital porque conmía no rompí bolsa he llegado al hospital a las 6 y media de la tarde y a las 8 y 20 super rápido ya la tenía conmigo han sido partos rápidos ¿vale? o sea la dilatación ha sido rápida el expulsivo también han sido dos empujones y ya las tenía conmigo y eso que no han sido unos partos complicados ni largos por suerte esperemos que este también sea un parto rapidito y sin complicaciones ¿duele? ¿qué sensación es la que tienes antes de que salga el bebé? a ver las contracciones duelen duelen muchísimo como os he comentado antes pero el expulsivo no duele o por lo menos a mí no me dolía lo que tienes es unas ganas inmensas de empujar como si tuviese ganas de hacer caca pues eso notas ahí una presión muy fuerte con muchas ganas de empujar y eso es lo que sientes antes de que nazca ¿os habéis planteado alguna vez el parto en casa? no rotundamente no me da muchísimo muchísimo miedo porque aunque tengas un parto de bajo riesgo y todo haya ido muy bien durante el embarazo puede que en el momento del parto pues el bebé venga con una vuelta de cordón que tú tengas una hemorragia que surja cualquier complicación y me da muchísimo miedo no tener esos medios que tienes en el hospital así que no me sentiría nada segura dando a luz en casa y no me lo replanteo la verdad ¿he salido alguna estría? me han salido muchísimas estrías desde el embarazo de Martina un montón un montón ahora se enseña la barriguita pero bueno me han salido estrías por la tripa por la zona de de las cartucheras por el pecho también un montón sobre todo cuando empecé con la lactancia así que sí me han salido muchísimas estrías ocho fletillas no pasa nada no es algo tampoco que me preocupe en exceso lo del tema de las estrías son como yo digo pues marcas de vida marcas de guerra y hay que estar orgullosas porque al fin y al cabo hemos estado creando vida dentro de nosotras y bueno con chufletillas hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas espero que os haya gustado mucho que os haya resuelto muchas de las dudas que teníais respecto a este embarazo y al parto que no sé si sea me habrá quedado un vídeo demasiado largo pero bueno yo quería sobre todo responder a las máximas preguntas que me habíais dejado y nada que os mando un besazo enorme que os suscribáis si no estáis suscritos para formar parte de esta familia y seguirme por mis redes sociales os mando un besazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo chao chau